Los focos se van girando poco a poco hacia Juego de Tronos. El próximo mes de abril se estrena la última temporada de la serie, de la que poco se sabe, y la maquinaria de promoción empieza a dar sus frutos. Variety lleva a su portada a la serie y habla sobre la subida del precio en la producción de las ficciones. Y es que Juego de Tronos costará nada más y nada menos que 15 millones de dólares por capítulo en su última temporada. La ficción de HBO se convierte así en la serie más cara de la historia. La compañía quiere marcar un antes y un después en la televisión con este título, pero esta subida del precio sirve como ejemplo para descubrir lo caro que es hacer series hoy en día. Algunos expertos han hablado con Variety para descubrir que algunas series, que deberían ser baratas, salen muy caras para ciertas compañías. Es el ejemplo de Por trece razones que cuesta 5 millones de euros por capítulo. Susan Daniels, jefa de contenidos de YouTube, pone esta serie de Netflix como ejemplo a la hora de hablar de los dramas adolescentes. Yo he hecho series como esta para Warner Bros. por 2 millones de dólares. Es el interior de un instituto. El interior de una casa. No hay explicación para lo que se está pagando, asegura. La llegada de nuevas plataformas ha hecho que suba el precio. Además, el auge de las series de televisión en estos últimos años ha hecho que muchos productores quieran invertir más en televisión que en cine, y es que Juego de Tronos empezó costando 6 millones de dólares en su primera temporada y ahora cuesta más del doble. Para hacernos una idea, una temporada final de una serie de cable de éxito suele costar entre 5 y 7 millones de dólares por episodio. Punto. En el caso de una comedia, el precio es de entre 1,5 y 3 millones de dólares. Hay muchas producciones que ya están superando estos precios o están a punto de hacerlo a pesar de no haber anunciado su final. Stranger Things empezó costando 6 millones en su primera temporada y la segunda ya cuesta 8 millones por episodio. The Crown ha llegado a alcanzar los 10 millones de dólares por episodio. The Get Down ha superado los 11 millones.